Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no seré. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, devuelvo tu promesa y de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejar que ese pacto no escondió. ¡Viva! 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 Por mi parte, devuelvo tu promesa y de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejar que ese pacto no escondió. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!